El avión no tripulado de Corea del Norte penetró en la zona de exclusión aérea alrededor de la administración del presidente de Corea del Sur. Un avión no tripulado norcoreano se acercó a la administración presidencial de Corea del Sur. Pyongyang fue a una nueva provocación peligrosa, enviando su vehículo aéreo no tripulado al área donde se encuentra la administración presidencial surcoreana en Seúl. Se sabe que el dron no se acercó a las instalaciones clave de seguridad, sin embargo, creó un peligro muy grave, ya que bien podría ser un dron de ataque o un dron kamikaze. El ministro de Defensa de Corea del Sur informó al presidente del incidente durante una sesión informativa sobre las medidas para combatir los drones. Este es el primer incidente de este tipo, que indica que los sistemas de defensa aérea de Corea del Sur son completamente ineficaces, ya que el avión no tripulado pudo cubrir una gran distancia antes de que el avión no tripulado fuera detectado visualmente. En Pyongyang, la situación actual aún no se ha comentado, sin embargo, podemos hablar de una escalada extremadamente grave entre Corea del Norte y Corea del Sur. Anteriormente, cinco drones penetraron en el espacio aéreo de Corea del Sur, pero ninguno de ellos pudo ser derribado. Drones norcoreanos ingresan a Corea del Sur hasta Seúl, que responde con cazas y helicópteros de combate. Después de que se detectaran múltiples objetos no identificados, se suspendieron temporalmente los vuelos civiles. Cinco drones norcoreanos han traspasado este lunes la frontera con Corea del Sur e invadieron su espacio aéreo por primera vez desde 2017, recoge la agencia Yonap. En respuesta, el ejército surcoreano realizó más de 100 disparos de advertencia e inició una operación para derribarlos, que incluyó el despliegue de aviones de combate de la Fuerza Aérea, helicópteros de ataque y cazas. Sin embargo, uno de los drones regresó al territorio de Corea del Norte. Los vehículos no tripulados cruzaron las áreas de Jimpo, Paju y la isla de Gangwa, ubicadas en la provincia de Gyeonggi, y algunos de ellos sobrevolaron zonas habitadas. Uno de ellos incluso se acercó a Seúl. Según un oficial del Estado Mayor Conjunto Surcoreano cuyo nombre no fue proporcionado, después de que se detectaran múltiples objetos no identificados, se suspendieron temporalmente los vuelos civiles. El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte del país precisó que se prohibieron los vuelos en los dos principales aeropuertos internacionales del país, el de Jimpo y el de Incheon, durante aproximadamente una hora. Tras la aparición de drones, el ejército surcoreano también desplegó un avión de ataque ligero K-1. Sin embargo, la aeronave se estrelló en el condado de Oengseon, unos 140 kilómetros al este de Seúl. Se informó que los dos pilotos se encuentran sanos y salvos y fueron trasladados a un hospital cercano. El Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte del país Washington, Estados Unidos y Corea del Sur planean una respuesta a un escenario nuclear de Pyongyang. Los comentarios de la Casa Blanca se suman a la controversia sobre la posibilidad de ejercicios nucleares conjuntos entre Washington y Seúl. Estados Unidos y Corea del Sur están elaborando una respuesta coordinada ante un posible uso de armas nucleares de Corea del Norte, entre otros escenarios, ha afirmado un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Aclarando una confusión generada tras declaraciones contradictorias de los líderes de Seúl y Washington, el vocero precisó que ambos presidentes han encargado a sus equipos planear una respuesta coordinada y eficaz ante una variedad de escenarios, incluido el uso nuclear por parte de Corea del Norte, informa AFP. El lunes, el periódico Chosunilbo publicó una entrevista en la que el presidente surcoreano John Suk-yeol declaró que Washington y Seúl están debatiendo la realización de ejercicios conjuntos en los que se utilicen activos nucleares como un medio de disuasión ampliada frente a la retórica belicista y pruebas de misiles de Pyongyang. Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden negó las conversaciones la misma jornada al responder la pregunta de un periodista sobre la posibilidad de ejercicios nucleares conjuntos con Seúl. Más tarde, Kim Eun-hye, secretaria superior para asuntos de prensa de la oficina del presidente surcoreano, comentó que Biden obviamente tuvo que decir, no a la pregunta por qué ejercicios nucleares conjuntos es un término utilizado entre potencias nucleares. Corea del Sur y Estados Unidos están en conversaciones sobre el intercambio de información, la planificación conjunta y los planes de ejecución conjunta que siguen, en relación con la operación de activos nucleares de Estados Unidos, para responder a las armas nucleares de Corea del Norte, agregó la portavoz citada por John App. En la entrevista mencionada, John criticó la existente política de disuasión ampliada entre Seúl y Washington, que coloca Corea del Sur bajo la protección del paraguas nuclear estadounidense, argumentando que ya no es suficiente para tranquilizar a los ciudadanos, dados los avances militares de Pyongyang. Afirmó que aunque las armas nucleares pertenecen a Estados Unidos, el intercambio de información, la planificación y el entrenamiento deberían hacerse conjuntamente, y añadió que los funcionarios estadounidenses se han mostrado bastante positivos ante la idea. Las declaraciones de John se producen tras un año tenso en la península coreana, en el que Pyongyang ha realizado un número récord de pruebas de misiles y Seúl y sus aliados, Japón y Estados Unidos, han llevado a cabo una serie de ejercicios militares conjuntos con fuego real. Las autoridades surcoreanas han insistido recientemente en la necesidad de reforzar las defensas aéreas y las capacidades de vigilancia del país, después de que varios drones norcoreanos penetraran en su espacio aéreo a finales de diciembre, aumentando aún más las tensiones. El líder norcoreano, Kim Jong-un, declaró el domingo que su país aumentará exponencialmente el número de cabezas nucleares y acentuó la necesidad de elaborar un nuevo tipo de misil balístico intercontinental con capacidad de ataque rápido y para represalias, acusando a Washington y Seúl de llevar a cabo un complot sin precedentes para aislar y estrangular a Pyongyang. A principios de noviembre pasado, Washington y Seúl advirtieron a Pyongyang que el uso de cualquier tipo de arma nuclear contra Corea del Sur y otros aliados regionales de Estados Unidos sería el fin del régimen de Kim Jong-un. Gracias por ver el video.